Los anhelos de haberse convertido en un economista en los próximos meses se les fumaron a Carlos Andrés Quijano Escobar de 25 años quien murió la noche del pasado sábado tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba en calidad de parrillero. El hecho se registró en la carrera 31 con carrera quinta frente al parque Los Algarrobillos al sur de Bayupar el joven universitario murió instantáneamente a diferencia del conductor de la motocicleta marca Honda identificado como Álvaro Javier Elles Ortega de 29 años quien resultó lesionado tras sufrir múltiples traumas y quemadura por flexión en miembro inferior izquierdo. Un portavoz oficial aseveró que la acompañante de la víctima fatal perdió el control del vehículo y ambos cayeron sobre el asfalto. Quijano Escobar llegó a esta ciudad de donde era natural a inicios de la Semana Santa procedente de la ciudad de Santa Marta y se hospedó en la vivienda de su madre ubicada en el barrio San Martín. Fueron varios días que este joven estuvo departiendo con algunas amistades y según se conoció en el momento del siniestro el parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol, al igual que el conductor de la motocicleta. Elles Ortega permanece bajo observación médica y fue sometido a un procedimiento quirúrgico del cual se recupera. Sus exceccias se efectuaron en un cementerio de esta ciudad en compañía de padres y seres queridos quienes lamentan profundamente su inesperada partida. Valledupar es festival. Canal CNC. El canal del festival. Con el auspicio de Aducesar defendemos la educación pública y los intereses del magisterio. Institución educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este festival vallenato. Educación y trabajo. Central Unitaria de Trabajadores School, subdirectiva Cesar, te invita a participar del paro del 25 de abril. Estamos invitando a todos los vallenatos cesarenses y colombianos a que participen este 25 de abril en la gran movilización de todos los colombianos en contra de las políticas del gobierno de Duque, en contra de la privatización de las empresas, en contra de los impuestos, en contra también de todas las reformas pensionales y reformas laborales que este gobierno pretende realizar. Todos a la calle el 25 de abril. Valledupar es festival. Canal CNC. El canal del festival.